... Nos encontramos en la bahía de Guantánamo... ...probablemente una de las mayores bahías del mundo... ...en este punto aquí los americanos, como siempre y como dicen en México, a huevo... ...tomaron la salida de la bahía y ahí tienen su base naval... ...donde se encuentra seguramente una de las prisiones más terribles de este planeta... ...un lugar donde creo que no tiene nombre lo que han hecho con una gente... ...que la trajeron de su país, de Irak, de Afganistán... ...seguramente muchos inocentes y donde han experimentado todo tipo de torturas... ...todo tipo de... ...de... ...no sé cómo llamarlo... ...para sacarles información... ...y bueno, a pesar de las promesas del presidente del Canelo Obama... ...que fue... ...su promesa fue que lo primero que iba a cerrar era el horror del penal de Guantánamo... ...aquí ocho años después o siete años después sigue eso abierto... ...con estos hombres ahí maltratados... ...presos de la sin razón, de la locura del imperialismo yanqui... ...y bueno, queríamos venir a Guantánamo para denunciar... ...para recordar a la humanidad de que esto no puede ser... ...de que hay que levantar la voz para que esto termine... ...para que liberen a esta gente... ...y para que nos cuenten si algunos pueden... ...porque seguramente muchos no podrán y algunos habrán fallecido... ...para que nos cuenten los... ...los que tanto hablan... ...lo que han hecho con ellos... ...los que tanto hablan de derechos humanos para el mundo... ...cuando son los primeros torturadores... ...son los que... ...manipulan el mundo... ...son los más tramposos... ...los que crean guerras químicas, económicas... ...todo tipo de intereses por el maldito dinero... ...por el maldito dólar... ...y entonces aquí estamos... ...este es el lugar donde más nos hemos podido acercar... ...porque es un lugar sensible para la defensa nacional... ...para el pueblo de Cuba, para esta isla maravillosa... ...y bueno, pues queríamos estar aquí... ...queríamos denunciarlo... ...y contarles que seguimos... ...tratando de contar por el mundo... ...de mostrar la realidad sin ningún tipo de interés... ...la verdad que encontramos por el camino... ...y haciendo un periodismo humano... ...desde la bahía de Guantánamo... ...Sirimiri... ...el reportero... ...reportando... ...Sirimiri reportero... ...contando para el mundo... ...bueno, a ver, repito... ...desde la bahía de Guantánamo... ...reportando para el mundo... ...Sirimiri, el reportero... ...eh... ...no, a ver, ¿cómo era? ...es que, ¿cómo dice? ...a ver... ...para... ...desde la bahía de Guantánamo... ...Sirimiri, el primer robot reportero... ...contando la realidad... ...para Sirimiri Televisión... ...saludos desde la bahía de Guantánamo... ...repetimos... ...desde... ...para Sirimiri Televisión... ...Sirimiri, el reportero... ...desde la bahía de Guantánamo... ...un saludo.